Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 38 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a TSBG Esta guerra era super, super importante chavos, tanto que tuve que comprar un potenciador de una barra de poder porque ya no tenía, ok? ¿Por qué es tan importante chavos? Porque Alianza que gana aquí tiene grandes oportunidades de conseguir el tercer lugar en la temporada, ok? Ellos actualmente ocupan el tercer puesto, pero si les ganamos podríamos brincar hasta tercer lugar dependiendo del resultado entre GT40 y XK9 que se están enfrentando en esta misma guerra, en la guerra número 11, ok? Entonces, lo más seguro gana en GT40, por lo cual podríamos subir hasta el tercer puesto, pero pues para eso necesitamos ganar la TSBG Y vaya que fue una guerra intensa amigos, el camino 7 me tocó en la primera sección, vieron que me bajé este Wong, ya me lo he bajado en bastantes ocasiones en esta temporada De hecho, las alianzas suelen hacer esta combinación de Wong y Dr. Doom, no entiendo por qué, porque pues eso es comida para fantasma y ahorita lo van a ver, vieron como me bajé a ese Wong sin problema alguno Y Dr. Doom, la verdad, con fantasma es súper sencillo sobre todo porque Dr. Doom es inmune a alto voltaje, por lo que no se le va a activar el nodo global de Conduit Por lo cual no va a complicarse al menos, ¿no? Entonces aquí me terminó golpeando el especial 1, el último golpe Conseguí alto voltaje que al final pues me benefició un poco porque incrementó de nuevo mi daño Pero pues no pasa nada, un pequeño sustito y ahora sí, la siguiente pelea me tocaba bajarme a Cersei en el nodo 22 Y dicen, Pepe, Cersei, ¿en serio? Sí, Cersei, aunque bueno, no está duplicada, en realidad no afecta en nada la forma en que tienes que pelear Si esté duplicado o no, lo que tienes que hacer es activar desde el inicio el Glancing, o sea, el desvío de ello, de la Cersei Empezar a conseguir poder, tratar de conseguir dos barras de poder para que cuando se expire su desviado Combines tu especial 2 y vea nada más Ok, consigo tres desventajas al final, tres furias y tiras el especial 2 Entonces, cuando, recuerden que cuando el desviado no está activo, puedes hacerle daño a Cersei como si nada Entonces, es muy rápido el especial de Fantasma, por lo cual vas a tener tiempo suficiente para poder enlazar un especial 2 Mientras el desviado está en cooldown, ok Entonces, ya para aquí, tenía que volver a repetir el proceso, pero dije, ok, le queda poca vida Yo creo que va a morir incluso con una combinación de especial 2, 5 furias pasivas Aunque ningún golpe vaya a ser crítico, vaya, oye, el daño va a estar ahí Y bueno, bajamos a esa Cersei sin problema alguno Y ahora sí, no me tocaba ese Kimping, ese Kimping mandé a mi compañero el Soy Que tenía que bajárselo con Omega Red Y ahora sí, me tocaba compartir línea en la segunda sección, chavos Aprovechando que todavía tenía potenciador tecnológico activo Compré una recarga de energía de guerra Porque dije, ok, vamos a movernos de una vez Este Hulk Immortal me lo tenía yo que bajar con Fantasma también Es otro luchador que se beneficia del nodo global Sin embargo, es cuestión nada más de no golpearlo tanto cuando lo derribamos Esperar a que la desventaja expire y podemos manejar bien la pelea Entonces, yo ya me he muerto aquí, ojo, yo ya me he muerto utilizando a Fantasma aquí Recuerdo en la cuenta que tenía la alianza pequeña Utilizando a Fantasma incluso también Me terminé muriendo contra Hulk Immortal Me agarró un especial 2 y de ahí no me soltó Entonces, estaba yo un poco preocupado, eh No lo voy a negar, estaba un poco preocupado Aparte de que tenía que preocuparme por esa regeneración Porque cada vez que ludes dos veces, pues ganan una regeneración Que vean, o sea, al final sí se está curando algo Entonces aquí esperé que se acercara lo más pegado a mí posible Para que tirara otra vez ese especial 2 Ahora le activamos el plasma Entonces se iba a curar No logramos activarle la inmortalidad Entonces eso hizo que se alargara un poco la pelea Me arrinconó, tenía dos barras de poder No quería tirar el especial 2 Y justo lo tira Aquí decidí bloquear Porque no quería que se repitiera de nuevo Ese... Ese escenario, ¿no? En el que me morí Entonces aquí tiró el especial 1 Me terminó golpeando Afortunadamente no me aturdió Porque recuerden que el especial 1 Puede aturdir Entonces dije, ok, no me aturdió Vámonos a echarnos para atrás Les digo, estaba yo un poco nervioso, amigos Sobre todo porque la guerra estaba muy cerrada Eh, bueno No le hicimos nada de daño Porque su inmortalidad estaba activa Entonces lo que tenía que hacer ahora Ya nada más esperar a que viniera hacia mí Eh, hacer un poco de golpes en incorpóreo Y listo Lo bajamos Después de un poco de problemas que tuvimos Contra ese Holgui Mortal Ahora sí nos tocaba La última pelea, chavos Que me tocaba Era Quicksilver Alias Mercurio En español Eh, teníamos que Bajarnos al veloz Ok Bueno No tenía potenciador de una barra de poder Dije, no va a ser necesario la verdad ¿Por qué? Porque los golpes Recuerden que un golpe de Quicksilver Son 3 golpes Quiere decir que 3 golpes voy a hacer incorpóreo Y vean cuánto poder consigo 3 golpes nada más en incorpóreo Y ya tenía más de una barra de poder Eh, es por eso que decidí mejor no utilizar Eh, utilicé potenciador de vulnerabilidad Por si se complicaba la cosa Y bueno Tiro mi primer especial 2 Nada más conseguí una desventaja Pero Eso al final me benefició No conseguí 3 barras de poder Vuelvo a hacer incorpóreo cuando corre hacia mí A propósito dice que me hiciera daño Ese La autoresión ventajosa Y bajamos a ese Quicksilver En cuestión De segundos Chavos Y vean nada más Chavos Esa Baja De Penny Parker La dio el enemigo Al final Nada más les faltaban Estos 3 nodos A nosotros nos faltaban 5 nodos La guerra iba 5 a 5 Por tiempo Ganábamos nosotros Por empate Pero Pero Cuando ya estaban Peleando Los enemigos Le dieron a esa Penny Rango 4 de nosotros En el grupo 2 Con Galán Un Galán rango 3 Que Ojo Me sorprendí que murieran con Galán Porque Galán Es uno de los counters Perfectos para Penny Aunque En ese nodo Si se puede llegar a complicar Por el nodo de fuerza bruta A pesar de que tenga ventaja de clase Hay diferencia en rangos Penny es rango 4 Galán rango 3 Entonces Todo puede suceder Los nervios De que la guerra está empatada Aquella alianza que muera Pierde Prácticamente Y pues Esa fue la sexta baja De DSBG Y pues todavía le faltaba El subjefe Terrax Y el jefe Null Nosotros ya nos habíamos bajado A los 3 jefes Nos faltaban 10 nodos normales Entonces Eso hacía Nos daba una ventaja De que Si moríamos Teníamos de cajón Todavía El tiebreaker Que iba a ser El empate Y bueno Al final chavos Terminamos El mapa Ya sin morir Quedamos 6 a 5 Una guerra Súper intensa Recuerden que Las guerras De fin de semana Siempre suelen ser Muy complicadas No solo No solo con nosotros Para las otras alianzas También Porque pues Todos tenemos una vida Detrás del juego ¿No? Y tenemos que Algunos salen Otros no Etcétera ¿No? Entonces La coordinación No es tan perfecta Como en Guerras que son Entre semana ¿No? Entonces Al final Uff A pesar de ser Una guerra Mala Para nosotros Por así decirlo Porque bueno Dar 5 bajas En un mapa En un mapa Experto Aún así Es muy bueno Es muy buen Margen Sin embargo Por las guerras Que hemos estado Dando Pues obviamente Son muchas Para lo cual Estamos acostumbrados Sobre todo En las últimas 3-4 guerras Y he de decir Que también Mi grupo Ah Desgraciadamente Morimos contra el jefe En esta guerra Llevamos una racha Creo que de 4 guerras Esta iba a ser La quinta guerra De 0 bajas Y terminamos Ah Muriendo En el último nodo Del jefe Con el mero jefe Y pues ni modo No se pudo lograr Esa quinta donut Pero pues bueno Al final Una bajita Un pequeño error Con el jefe Y pues ya saben Que el jefe Un error Y te puede Costar una muerte Fácilmente Entonces Una pena Pero pues al final Logramos sacar la victoria Chavos Y bueno Esto ha sido todo Por el video Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno chavos Tenemos La oportunidad De conseguir el top 3 Lo conseguiríamos No sabemos Lo averiguaremos En la última guerra Chavos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chavos